bueno muy buenas noches bonsaica me siento para que me salga la cabellera espero que aquí me veáis bien lo principal es el árbol para que salga bien el árbol y bueno no sé si os he hablado alguna vez de este ficus rectuza pero bueno mira cómo está vamos a hacer un pequeño vídeo sobre él vamos a quitar algún alambre que queda todavía y vamos a pegarle un pinzadito vamos a quitar aquellas ramas otra vez que no sean necesarias que sean cruzadas hacia abajo hacia arriba y bueno ahora explicaremos un poquito más en el vídeo no sé si os ha hablado ya a lo largo de otros vídeos de él no sé si otros vídeos que tengo ya la edición hecha y he publicado y como no lo sé y no me acuerdo y no tengo tiempo ni para comprobarlo pues bueno ahora dentro del vídeo os explico un poquito más sobre él está en una maceta de cultivo de cerámica de hace muchísimo tiempo la maceta el árbol no el árbol lleva aquí aproximadamente unos tres años metido en esta maceta pasó de bueno que me enrollo ahora os lo explico en el vídeo por lo tanto como siempre digo dentro vídeo ya estamos aquí bueno pues ya estamos aquí mosaicas otra vez muy buenas noches y bueno y os hablo un poquito porque como os iba diciendo son muchísimas cosas mi trabajo los bonsai no sé si os he dicho que lo voy a decir aquí en primicia lo iba a poner en la página de facebook pero a falta de tiempo no he podido todavía me han seleccionado para nuevos talentos 2022 de AVE del congreso AVE 2022 y bueno aquellos que me queráis ver y y y ver mi trabajo allí pues ya pues se pasáis por allí si queréis podéis por el congreso AVE el día 5 y 6 de noviembre el concurso de nuevos talentos se desarrolla a partir de las 10 y media de la mañana creo que es el día 5 o sábado y bueno lo daremos todo intentaremos de hacerlo lo mejor posible me conformo con vivir esa experiencia que va a ser muy bonita es la primera vez que me presento y bueno pues ahí me podéis ver saludar y demás ya sabes ya sé que lo hacéis a través del canal pero si me queréis ve ahí pues también me podéis se podéis acercar me podéis y me podéis ver y me podéis saludar y podéis hablar un poquillo conmigo el congreso además este año por lo que he escuchado de lo liabilés pues va a estar mucho mejor que el año pasado que ya es decir porque el año pasado estuvo muy bien el congreso y este año va a estar muy bien porque por lo visto lo han organizado de tal manera que las demostraciones conferencias y demás no van a coincidir van a hacer todo en horas diferentes y por lo tanto pues vamos a poder disfrutar todo el mundo de todo porque vamos a poder asistir a todo lo que queramos y bueno yo me voy al fin de semana completo día 4 5 y 6 3 días para disfrutar máximo y allí espero poder ver mucha gente conocida gente no conocida conocer nuevas personas y nuevos aficionados y maestros del bonsai y pasarlo lo mejor posible disfrutar de esta afición tan bonita y bueno vamos con el árbol vamos con el árbol que no quería hacer un vídeo solamente para presentarme y decir que me han seleccionado para nuevos talentos sino que digo bueno lo pongo en cualquier otro vídeo y lo pongo en este no que lo voy a editar dentro de un rato cuando cuando acabe no pues bueno os hablo un poquito por si no hemos hablado de él esto es un fiku que esqueje hace aproximadamente unos siete años los esquejes de fiku y retuza me han ido bastante bien bueno tanto de retuza de rubinosa de compacta de panda bueno el panda y el compacta tiro los palos en el suelo y salen en raíces solos después retuza y el tajerman cuesta un poquito más no pero bueno también van bien hay algunos que salen otros que no pues este es de retuza normal no es tajerman en norma retuza y bueno siete años cultivándolo bueno el cultivo total no pero en realidad sin hacerlo bonsai simplemente una estaca y lo orientando un poco dejando que eche mucha ramificación para poder seleccionar ramas y hace algo ya basado en la estructura de y va a tener sobre tres años y desde hace otros tres cuatro años desde hace unos tres años aproximadamente también o cuatro decía está la cosa intermedia entre las dos cosas en total siete no pues lo hemos ya trabajado como hemos trabajado como bonsai tiene un tronco que no se puede apreciar no sé si lo podéis apreciar aquí porque ya están todas las ramas dispuestas y demás no sé si si no puedo no puedo si viendo el grosor de la rama le iba a tirar para arriba para que viese y el tronco es un tronco bastante sinuicioso bastante sinuicioso tienen curvas derechas curvas izquierdas tiene un solo tramito recto pero que se ha disimulado muy bien con ramas segunda y tercera bastante apañado no es que está como podéis ver inmenso este es el ápice o debe el ápice tan arrugado hemos hecho ahí bueno pero es que no se puede porque está esplendoroso está inmenso bonito fantástico un cultivo fantástico y bueno pues lo que vamos a hacer el trabajito que vamos a hacer con este árbol va a ser una limpieza como os dije en el preámbulo una limpieza un poquito sobre sobre ramas que no ramas que nos sirven ramas que se cruzan ramas que van hacia abajo hacia arriba o irán nada más que las necesarias de lápices no irán no irán todas no irán todas irán solamente las que podamos dejar de lápices y bueno el frente aunque no lo creáis es este este es el frente del árbol espero que lo estéis viendo bien y con bastante luz ahora lo miraré en la cámara este es el frente del árbol ya os he dicho que tienen bastante movimiento largo pero que no se llega a apreciar tendríamos que descubrir un poquito pero no me interesa porque todavía el tronco no es un tronco muy bonito porque estoy cerrando la cicatriz de arriba que ahora sí puedo coger cámara y enseñaros cómo va la cicatriz lo voy a coger y se lo voy a enseñar a ustedes cómo va la cicatriz de el corte del esqueje que para el tiempo que lleva cicatrizando después de siete años por lo con la envergadura que tenía y el grosor que tenía todavía tiene pasta de esta de macilla está bastante bien la voy a coger y ahora después centrar otra vez la cámara mira veis pues eso tiene para que se hagáis una idea ese corte espera vamos a ver si enfoca para que hay perdón espera después lo arreglo en la edición bueno vamos a procurar que enfoque bien no enfoca bien es con una mano grabando y cogiendo el trípode difícil un momentito vamos a ver si ahora sí ahí mirad ese corte tiene aunque no lo creáis tres centímetros de diámetro y mirad el labio de cicatrización que tiene bastante 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 bueno entonces hasta que no cierre yo eso que es a donde voy a enlazar con el lápiz y que no se note después va a ser una curva muy silenciosa porque ahora cuando cicatrice volveremos a pelar un poco el corte para que se note en la próxima cicatrización para que se note menos todavía no y porque ahí ahora el labio cicatrización va a ser un pequeño grosor por por ambos lados y entonces eso no va a estar bonito porque va a parecer conicidad invertida entonces lo que quiero hacer es que cuando cuando ahora cierre del todo para el año que viene que seguramente ya cerrará pues cuando cierre del todo que se vaya viendo mientras hablo ahí cuando cierre del todo pues le quitaremos por los lados provocaremos otra cicatriz pero va a quedar mucho mejor no entonces voy a ir colocando mientras hablo voy a ir colocando otra vez la cámara mientras hablo entonces esta es la misión la misión es que cicatrice bien ese corte para después ramas que hemos colocado sigo hablando ramas que hemos colocado aquí en el frontal y que cubre momentáneamente cubre ese corte para que se vea más bonito después lo que haremos es descubrir toda esta zona y ya haremos una una formación un poco más fina descubriremos toda la zona del frente para que veáis el movimiento silencioso que tiene este ciclo y va a quedar pues mucho más bonito pero que de momento ahí pues está bastante bien como podéis ver está súper fuerte y bueno y el trabajo que vamos a realizar como os he dicho es que una hoja arrugada es que cuando hay una hoja que se hace como una especie de de cigarrillo normalmente es trip y los trip pues aquí entre el purgón y mosca blanca me tienen desesperado ya no sabe uno ni qué insecticida echarle para eliminarlos y entonces ahora que lo he visto ahí lo voy a cortar de fuera bueno y como iba diciendo vamos a quitar algún alambre que tenemos clavado vamos a pinzar y vamos a quitar aquellas ramas innecesarias para seguir formándolo y para que este árbol siga en este estado tan bonito que tiene tiene ahora la forma un poquito perdida porque hace ya algunos meses que no le dedicamos tiempo pero ahora pues le vamos a echar un ratito y lo vamos a meter otra vez en veré por lo tanto manos a la obra vamos a intentar quitar primero el alambre que veamos que ya se está clavando y poco más no se caerán algunas ramas que no quiero perderla alguna hoja perdón pero que he debido a dejarlas caer pues desde ahí seguramente que la yema latente saldrá no con los chicos hay que tener mucho cuidadito cuando se está desalambrando o alambrando si alambramos yo suelo desfoliar en verano y cuando aprovecho para desfoliarlo entonces cuando aprovecho para alambrarlo pero ahora mismo ya no es época de desfoliar hay que dejar largo en reposo se caerá alguna que otra hojilla y eso sí lo que iba diciendo el fico lo que tiene es que si el árbol está muy fuerte y mucho vigor tiene una rigidez las hojas en el peciolo que como le toque y el peciolo un poco más de la cuenta es forza y su posición un poco más de la cuenta la hoja el peciolo zarta pan y se suelta de lo que es la unión con la rama no entonces perdemos esa hoja ahí pero que ya os he dicho que no importa porque desde ahí de la llama latente pues va a salir una nueva una nueva ramita y mejor todavía más frondosidad le damos le damos al árbol de su estructura no explico nada porque creo que hay un vídeo explicando su estructura y como ya lo expliqué en otro vídeo no hace falta hablar de su estructura de cómo están formadas las diferentes ramas de este fico rectuza no simplemente por los trabajitos que se hacen de pinzado y eso ya está hay alguna que otra rama que está ya ahorcada y eso es lo que vamos a evitar con este desalambrado que esas ramas se sigan ahorcando porque a lo mejor en una conifera queda bien porque aprovechamos para hacer para hacer shari o hacer madera muerta aprovechamos ese alambrado que se ha clavado y que cuando lo despegamos se trae la propia corteza y aprovechamos para hacer por ahí el carril porque es por donde sabemos que ha eliminado a ver cómo lo explico es por donde hemos provocado que no fuera la vena viva y la vena viva le hemos hecho que recorra un carril por donde no iba el alambre entonces estamos como ya siguiendo la ruta de la vena viva y entonces pues nos viene hasta bien al quitarlo vamos pelando por ahí vamos haciendo los zurcos de madera muerta pero en un fico en otro árbol no es aconsejable una vez hemos liberado el árbol de todos los alambres algunos han quedado tan incrustados que ya el labio de cicatrización de la hendidura ha cerrado y entonces no lo hemos sacado para no dañar ese labio de cicatrización entonces lo que hemos hecho simplemente ha sido cortarle con los alicates de corta alambre que se ajustan bastante bien a la superficie de la rama entonces lo hemos ajustado y lo hemos lo hemos cortado a ras y se quedará ese alambre que no se debe pero se quedará ahí embutido y así no dañaremos lo que es el grosor del cambio pues como es madera más dura por lo irá expulsando hacia afuera como no tiene un anillo completo una espiral completo no va a ahorcar la rama porque son simplemente trozos que se han quedado de una espiral en la hendidura y no va a pasar absolutamente nada eso quedará ahí enterrado y nadie se dará ni siquiera cuenta y bueno y ahora pues una vez que hemos liberado el árbol de alambre vamos a empezar a pinzar ya hemos pinzado algo ya hemos pinzado algunas partes para que ya el trabajo fuera un poquito encaminado pero os quería enseñaros un detalle que dejamos en el anterior trabajo voy a coger otra vez cámara en mano y voy a enseñaros un detalle aquí ahí donde está el filo del corte que os he enseñado antes y como podéis ver dejamos esta rama de sacrificio para que cierre mejor el corte no sé si lo llegáis a apreciar bien ahora ahí se enfoca ahora veis que está en lo alto del labio de cicatrización del corte del esqueje de tres centímetros de gordo bueno pues si bajamos podéis fijar que esta rama está más baja y está en el labio de cicatrización está más alta pues en vez de dejarla solo de cicatrización la vamos a alambra y vamos a tapar este espacio que teníamos aquí que nos quedaba ese espacio sin vacío vamos a aprovecharla la vamos a alambra vamos a dar algo de movimiento y vamos ya a tener cubierta esta parte que en el en el trabajo anterior pues no estaba no estaba cubierto y bueno y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a pinzar vamos a colocar otra vez la cámara para que lo veáis desde lejos vamos a enfocar y vamos a darle un pinzadito aquello que sea curioso por alguna cosa pues lo diré hablaré de ello hemos tomado como orientación y como base de referencia lo que es la segunda rama como podéis ver ya está pinzadita ya hace muy bien la nube ahora repasaremos por aquí por detrás que hay que quitarle un poquito por ejemplo aquí que hay que quitarle un poquito dejar los dos yemas ahí y bueno vamos a ir dándole la silueta os lo iré mostrando para que veáis cómo va vamos a ir tapando zonas vamos a rematar esta parte que es esa parte es la que tiene que quedar con lo que es la parte cóncava que está con la parte más redondeada yo siempre suelo empezar por la parte que forma del triángulo escaleno siempre pienso que empiezo por la parte que va un poco cóncava hacia adentro y después hago la otra parte que es la redondeada ¿por qué? porque me gusta primero observar cómo ha quedado el espacio libre para saber cuánta concavidad hacia afuera tengo que dar en esta en esta otra parte ¿no? bueno pues no sé si lo he dicho bien concavas hacia adentro y convexa me parece que es hacia afuera creo, creo recordar si no bueno ya lo miraré y lo rectificaré con un audio pero bueno vamos a ir pintando siempre hay tiempo para cortar entonces lo voy haciendo siempre por tramos pequeñitos normalmente pincel por dos yemas esta la veo como larga esta también esta también y esta también esta también Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.